Y ya estamos en comunicación con Gustavo Batista, él es el papá de Isabela, que todos conocimos, que nos va a contar un poco para recordar su historia. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido a Informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos. Hola. Hola, Cecilia, hola, Andrea, ¿cómo están? Muy bien. Primero, saludo a toda la gente allá. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Contanos dónde estás, primero. Estamos acá en Porto Alegre, en Brasil. Bueno, como ya saben, la mayoría también te va haciendo un ensayo clínico con Isabela. Ella tiene una enfermedad analógica de distrofia metacromática, que es una enfermedad genética degenerativa, neurológica degenerativa. Ella lo que no procesa es una enzima, que procesamos todo, se llama desofatazada, y lo que hace es que la mialina se va gastando y las neuronas se van muriendo, y, bueno, ella va perdiendo pautas, ¿no? Ella no, digamos, no es una enfermedad. Claro, recordemos, Gustavo, que primero este tratamiento en periodo de experimentación se iba a hacer en Estados Unidos, y luego sale la posibilidad de ir a Brasil mucho más cerca, más amigable también con lo que tiene que ver con el idioma, y allí fueron, ¿hace cuánto que están allí en Porto Alegre? Sí, nosotros estamos acá desde marzo del 2020, digamos. Ya hace más de un año, casi un año y medio. Sí, primero se iba a hacer en Estados Unidos, en realidad es un ensayo clínico que es muy multicéntrico en varios países, y bueno, como sí nos contactó y, bueno, pudimos venir acá, que acá por ahí es más fácil por el idioma, pero bueno. Claro. Bien, Gustavo, a ver, la comunicación por ahí se entrecorta un poquito, pero queremos rescatar lo principal. ¿Cómo viene Isabela con el tratamiento? ¿Qué tipo de registro tienen? No, viene bien, digamos. Tampoco podemos hablar mucho del tratamiento y eso, porque nosotros tenemos firmado un contrato de confidencialidad con el laboratorio, y ellos no nos dejan hablar mucho de lo que sería el tratamiento, y eso es el ensayo en sí. Pero nosotros sabemos que Isabela, si ahora no tendría esa enzima que le dan, creo que ella estaría en peores condiciones, digamos. Ella hace un año y medio que está diagnosticada, así que prácticamente no perdió muchas pautas y eso, pero nosotros sabemos por experiencia que sin el tratamiento habría estado mucho más deteriorada y todo. Claro, porque esto va, digamos, increyendo la enfermedad. Cuando vino aquí al piso, era muy chiquitita. ¿Cuánto tiene ahora Isabela? Y ahora tiene tres años. En noviembre cumple cuatro. Ay, cómo creció, ya cuatro años va a cumplir. Sí. Bueno, y claro, los papás ante esta posibilidad... No había otra posibilidad, dejaron todo aquí en la ciudad, dejaron sus trabajos, dejaron todo y se fueron allí. Bueno, con lo difícil que es ir a otro país, sostener un tratamiento, sostener la familia. ¿De qué están viviendo allá, Gustavo? Nosotros, en realidad, el mismo laboratorio nos paga lo que sería el alojamiento y la comida, digamos, y bueno, después no trabajamos nada, necesitamos estar sí o sí con Isabela porque ella hace su terapia. Ella, todas las semanas, de lunes a viernes, tiene terapia de fonoaudiología, de kinesiología y terapista ocupacional. Así que tenemos que estar con ella prácticamente, que eso, digamos, lo pagamos todos nosotros, digamos, es el gasto más grande que tenemos nosotros. Pagamos 600 dólares por mes de lo que serían las terapias. Más después, cuando la llevamos al neurólogo, que nos sale algo de 100 dólares. Digamos, yo digo 300 dólares porque a nosotros, aunque lo pagamos en reales, a nosotros nos equivale en dólares, digamos. Y después también vamos a una gastroenteróloga porque ellos son muy delicados del estómago y tienen una dieta especial, y eso también lo pagamos nosotros. Digamos, se hace difícil. Sí, lógico. ¿Y cómo hacen, Gustavo, para hacerse de ese dinero? Sabemos que muchas veces se ha apelado a la solidaridad, a colaborar. En este caso, bueno, también van a ir por ese camino. Sí, no, eso es todo por colaboración de la gente, digamos, la gente de ahí en Tandil y de varios lugares. Yo tengo familia en Bahía Blanca también. Ellos nos ayudan un montón, digamos. Si no fuese por ello, nosotros nos podríamos estar acá. Y sí, ahora están haciendo un bono que salió ya a la calle y la están vendiendo. También es todo para juntar plata, para poder pagar las terapias. Y como es, tiene premio, una camiseta de la selección argentina que la donó Lautaro Martínez, y está firmada en una de las camisetas que usan en la Copa América. También hay una camiseta de Cruz Santa Marina, de ahí de Tandil, que la donó Mariano González. Él, aparte, también se vio identificado porque también compró bono, digamos, ayudó un montón. Y bueno, después hay un cuadro también que lo donó Marcelo de Milgado, que es un amigo de uno de los tíos de Isabela. Y él pinta eso y así que donó un cuadro. Y después, eso, en las redes sociales, en Facebook, siempre tenemos junto a Isabela, en Instagram también. Está junto con Isabela y ahí ven toda la información, siempre se ven fotos de Isa y, bueno, todo lo que vamos haciendo, digamos. Bien, o sea que a la gente que te está escuchando, bueno, que ingresen las redes sociales, juntos por Isabela, y ahí van a tener todos los datos, dónde comprar el bono. Ahí está todo, digamos, ya la gente que está comunicando, siempre se hablan con los tíos de Isabela. Y la gente se está comunicando y ya está comprando, digamos, enseguida se, digamos, son solidarios. Qué bueno. Como es. Pero ya te digo, lo que nosotros siempre hacemos para que la gente nos ayude, y eso es más que nada por el tema de las terapias, que es lo que más nos complica, digamos. Es muy fundamental para ella, digamos, si nosotros estaríamos en el ensayo y no haríamos terapia, es como que no haríamos nada. Totalmente. Gustavo, bueno, siempre preguntamos por Isabela, pero también saber cómo están vos y Laura, ¿no? Que, bueno, están allí, en otro país. Con una pandemia. Sí, con la pandemia. ¿Pudieron vacunarse? ¿Cómo los tratan? Contanos un poquito. No, nos tratan bien, digamos, vacunarnos, nos vacunamos, porque nosotros ya, en realidad, tenemos residencia, acá tuvimos que hacer la residencia, así que tenemos documentos de Brasil, los tres, y así que nos vacunamos, ahora nada, un mes, y creo que ahora en septiembre, el 29 de septiembre, yo por lo menos me tengo que dar la segunda dosis, y bueno, y Laura creo que el 23, el 27, y, pero bien, al principio nos costó mucho con el idioma, ahora ya entendemos, 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 entendemos mucho, entendemos todo, entendemos todo, pero falamos muy poco, también es por un tema de que, como no salimos mucho por el tema de la pandemia, eso no tenemos mucho contacto con gente, así que, tratamos siempre de estar, medio como, no aislados, pero salir lo menos posible, igual ahora acá, con el tema de la pandemia, eso está bastante, tranquilo, hubo una época que, por allá, por el, abril, marzo, estaba muy, muy complicado acá, digamos, la internación, al 100%, cuando la llevan a Isabela a las terapias, comparten con otros nenes, cómo, cómo se comporta Isabela, porque claro, a ver, acá le hablaban ustedes, le hablarán en castellano, pero allá también recibirá en portugués, cómo, cómo reacciona Isabela, nosotros cuando empezamos con las terapias, que acá estaba en plena pandemia, lo hacíamos así en domicilio, digamos, y seguimos haciéndolo así en domicilio, vienen las terapeutas acá, en el departamento, más que nada, para no, al principio era por no salir, y no tener contacto, aparte estaban todas las clínicas, eso estaba todo cerrado, y así que vienen las tres terapeutas acá, y no, hay dos terapeutas que le hablan mucho en español, ellas aprendieron algo, y así que le hablan un poco en español, sería un portuñol, pero le hablan así, digamos, y después la gente que hacen el ensayo, y eso también trata de darle palabra en español, digamos, y bueno, pero ella se interactúa bien. Claro. Y ha podido, se hacen entenderlo, claro, de alguna manera se hacen entenderlo. Y ha podido hablar Isabela, ella era, sí, sí, ahora no habla, pero cuando ella vinimos acá, ella hablaba, al principio hablaba, y cuando nosotros subíamos un taxi, o bajábamos un taxi, ella decía, obrigado, cuando bajaba, le damos, gracias, bien de hacer, y o saludaba, casi saluda, como diciendo hoy, y ella entraba al taxi, decía hoy, y ahora, digamos, son palabras que fue captando, incorporando, claro, acá, papá, se dice papay, y a mí me decía papay. Ay, mi amor, qué linda, qué linda, bueno. Son palabras que fue aprendiendo, estando acá nosotros, escuchando gente, y fue aprendiendo. Está igual. Pero, sí, se hace difícil, digamos, no es fácil estar lejos de su casa. ¿Y qué, qué es lo que más extrañan, no solo del país, sino de la ciudad, este, acá de Tandil, qué es lo que más extrañan? Más allá de decir, bueno, dejamos todo por Isabela, porque ella lo necesita, este, qué es lo que más extrañan? No, primero, lo que más extrañamos, es la, nuestra otra hija, nosotros tenemos otra hija, allá en Tandil, y ella es grande, pero, bueno, vino en una época, vino unos días acá, para, antes de la fiesta, y, perdón. Se quiebra, te quebras, y bueno, es, claro, porque después producto de la manera, pero es lo que más extrañamos, digamos, después, las fronteras, es complicado, sí, sí, es muy complicado, pero, pero es lo que más extrañamos, después de la vida social, digamos, de amigos, y después cosas, por ahí, pava, así, acá podemos hacer la carne, acá es muy fea, sí, son cosas que por ahí extrañamos mucho. Bueno, pero tenés buena fruta, Gustavo, tenés buena fruta. hay mucha variedad de frutas, fruta y un montón, pero, carne por ahí, que nosotros somos de consumir mucho, claro, el asadito, el asadito ese. Vas cambiando de hábito a la fuerza, no sé qué. Es que ya creo que no sabemos, cómo es el sabor de la carne, así que, cuando vayamos allá, no, vamos a comer. Bueno, ¿qué está haciendo Isabel ahora? Ahora está durmiendo la siesta. Ay, me amaba. Ella duerme la siesta de la una y media, más o menos, hasta las tres y media, cuatro, duerme siesta. Bien. Siempre después a la tarde, tiene terapia o alguna vez a la mañana, y después, para nosotros, cuando no solamente, cuando ellos vienen las terapistas, hace terapia, después hacemos nosotros, siempre hacemos ejercicio, ella tiene un bipedestador, que es para pararse, digamos, para que esté parada, y nosotros lo conseguimos acá, lo compramos acá en Brasil, gracias a la rifa que vencimos, y la gente que nos ayudó allá. ¿Ya puede mantenerse parada con ese aparatito? Ella se mantiene parada con ese aparatito, digamos, usa unos hortes en la pierna, y es como si fuese una tabla, y se para ahí, entonces está parada, porque, digamos, al cuerpo le hace bien, digamos, el ser humano no está hecho para estar sentado o acostado. Claro, todos los órganos funcionan diferente, claro. Claro, entonces ella tiene que estar un tiempo siempre parada, digamos, y por eso usamos el bipedestador, y nada, después hacemos ejercicio de kinesiología, que vamos aprendiendo, y siempre estamos tratando de tenerla en movimiento, que es lo que le ayuda a ella, ¿no? Segura. Y a vos y a tu señor, señora, ¿quiénes los contienen? ¿Quiénes les dan, les brindan esa ayuda? Porque, nada, hablas de los hijos, nos conmovemos nosotros, que estamos acá, este, imagino que tendrán sus días, que tendrán sus momentos. Sí, se apuntalarán unos a otros. Claro, pero, ¿quiénes los ayudan a ustedes en esto tan difícil que les ha tocado? No, allá nos apoyan toda la familia, tanto la mamá de Laura, como mi papá, los tíos, ellos están siempre en contacto, y, nada, y después acá nos apuntaramos, por ahí un día, yo tengo un día malo, y Laura tiene un día bueno, y, y, siempre vamos intercambiando, a veces, hay días que tenés días malos, y hay, claro, tenés días buenos, y hay días que te dan ganas de decir. Está también Gustavo, ¿no? Sí, y hay días que te dan ganas de decirte, me voy, me quiero volver a Argentina, y, y agarrar todo, subir de un avión, que encima ahora no podés, y irte, pero bueno, sabés que, nada, tenés que estar acá. Que Isabela lo necesita. Bueno, vamos a recordar, Gustavo, entonces, ¿cómo los pueden ubicar, para todos aquellos que quieran colaborar, con el bono? Es muy fácil, y muy simple también hacerlo. Sí, por Instagram, o Facebook, junto por Isabela, y ahí está toda la información, todo, digamos, ellos, los contactan por ahí, y enseguida les responden, y ahí está todo, lo que sería la historia de nuestra acá, está reflejada ahí. Gustavo, te agradecemos muchísimo este contacto, nos alegramos mucho de los avances de Isabela, y bueno, desde acá les brindamos todo nuestro apoyo, nuestra convención, y todos a colaborar con los bonos. Sí, un beso para Isabela y para Laura, también que la vimos pasar por ahí, andaba por el fondo. Sí, pasó por acá. Bueno, Cecilia y Andrea, muchas gracias, y nada, agradecerles siempre de estar con nosotros, y cuando nosotros nos llamamos para algo, que enseguida nos contestan y nos avisan, igual que toda la gente que nos ayuda allá. Bueno, nos alegramos mucho. Gracias, Gustavo. Brigado. No, gracias a usted. Brigado. Brigado. Gracias. Gustavo Batista, el papá de Isabela, bueno, contándonos un poquito cómo está, la salud de Isabela, en las instancias de ellos así, y nuevamente solicitando la colaboración de todos, porque bueno, Isabela tiene que también estar con multidisciplinas, más allá de este tratamiento experimental, para bueno, mejorar y este, ir teniendo un bienestar, así que. Qué cosa, no, a veces digo, nos quejamos por tantas. tal cual. banalidades, y escuchar estas historias así, que conmueven, y bueno, la tienen que pelear y luchar todos los días, no es fácil.